25 de febrero, San Valerio de Astorga. Nació en la primera mitad del siglo VII en la región de Astorga, España. Creció en el seno de una familia cristiana. Desde niño desarrolló virtudes de servicio religioso, por eso en su juventud optó por dedicarse a la perfección del espíritu para servir a Dios. Se distinguió por sus virtudes y su gran conocimiento. Quiso llevar una vida de dedicación y servicio a Dios. Y por sus propios medios, llevó una vida de retiro, de contemplación y penitencia. Llevó esta vida monástica en la intemperie. Soportó las inclemencias del clima, las carencias de alimento y la envidia de muchas personas que cuestionaban su fe. Para él, dichas experiencias eran parte de su vida de conversión espiritual. Redactó numerosos textos eclesiásticos, reflexiones e incluso su autobiografía. Pero muchas de estas obras se han perdido. En los últimos años de su vida, el tiempo que no pasaba orando se dedicaba a los trabajos manuales y a la escritura. Falleció con fama de santidad a finales del siglo VII. San Valerio de Astorga, ruega por nosotros. Amén. Amén.